¿Qué tal? Mucho que ver, bien, feliz, feliz, contenta porque es viernes primero, y después porque tenemos una información aquí exclusivísima para Nicola Mediodía, como siempre, viste que a mí me encanta el cine como a tanta gente, bueno, ayer hubo una reunión con la industria cinematográfica, con el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires, con Fernán Quirós, también estuvo allí el ministro de cultura de la ciudad, también se hizo con provincia después, para que próximamente va todo de manera positiva, y si Dios quiere, antes de fin de año, vuelven a abrir las salas de cine en Ciudad y en Buenos Aires, simultáneamente es la idea, así que esto es paso a paso. ¡Qué bueno! ¿Cómo es que va a ir al cine? Sí, ¿no? Comprarte el coso de los pochoclos, ay, se te tirás ahí en el mar, es como que te olvidás de todo, viste, está muy bueno el cine. Es verdad, vos entrás y sos parte, así, de una comunión, de esa película que la hicieron con un propósito, y cada uno la toma como quiere, la interpreta como quiere, la disfruta como quiere, y siempre se da el debate. Y precisamente, como a mí me encanta el cine, sí, que sea pronto, vamos a tener siempre los detalles, me paso el chivex, arroba moviortiz, que siempre vamos a estar comentando todas, todas las novedades que tengamos. Ayer hubo estrenos, pero bueno, online, hay una película fantástica, que es un género de terror. Que estoy sin niñas. Sí, terror, suspenso, thriller, pero tiene de todo, porque tiene una historia detrás, es de Daniel de la Vega, que es una eminencia en las películas de género, ha ganado muchísimos festivales, muchos actores quieren hablar con él, trabajar con él, porque realmente son películas de calidad, con buenas historias, y es el caso de Al tercer Día, que seguramente vamos a ver imágenes, que lo tenemos allí, de protagonista. ¿Qué se llama? ¿Al tercer día? Al tercer día, porque algo pasa al tercer día, al tercer día, exactamente, tenemos thriller, suspenso, fantástico, algo de ciencia ficción, es un drama, porque la protagonista, que es la magia de la televisión, nos va a acompañar, seguramente está allí, es Moro Anceleri, la actriz, que es una genia, que se hizo un ratito para hablar con nosotros, Nicole, para contarnos. ¡Ay, bienvenida, Mora, qué lujo! Hola, buen día, encantada, muchas gracias. ¡Ay, un placer! Gracias por hablar con nosotros, con Nicole, Nicole al mediodía. Nicole, ella nos va a comentar de su personaje, que es esta madre, que deambula con su hijo, se lleva a su hijo, primero, no sabemos bien qué es lo que pasa, y al tercer día aparece deambulando y hay una mezcla de suspenso, terror y un subgénero que no podemos develar, palabras del director, porque te sorprende cuando lo ves. Desde tu casa, en este caso, porque se estrenó ayer, pero mañana lo podés ver, porque se repite en la plataforma de Cinear, si no me equivoco, a las 8 de la noche, no me equivoco, mañana sábado. Pero es un placer hablar con la protagonista, que ha hecho muchísimos personajes, pero en este caso, metiéndose en un género bastante complicado, que nos explique cómo fue trabajar. Con Daniel de la Vega, con Gerardo Romano, bueno, un elenco de estrellas realmente, Osvaldo Santoro, Diego Cremonesi, Rani también aparece, pero bueno, hablemos con Moro, que nos cuente. Gracias por hablar con nosotros. Por favor, un placer, ¿cómo están? Encantada, Nicole, ¿cómo andan por ahí? Igualmente. Buena presentación, muchas gracias. Qué sorpresa nos trae Moni, contanos un poco, sí, la experiencia de filmar esta película, de qué trata tu personaje, por qué no podemos dejar de verla. Bueno, en principio porque creo que es una película que vale la pena ver, que es muy entretenida y que sorprende y que tiene entre un ritmo y una historia y unas ideas que vale la pena confiar y por lo menos atreverse a meterse en el viaje, digamos. Trabajar con Daniel de la Vega es un placer, es un director de lo más talentoso, que está bueno para confiar, sobre todo porque es un tipo de género en el que uno depende muchísimo de la técnica y de cómo esté contado siempre en el cine, ¿no? Que es como un arte muy industrial en el sentido de que se depende completamente de cómo se muestra y de toda la técnica, sería. Pero en un cine de terror dependemos además mucho de los efectos especiales y de cómo esté entramado ese suspenso para que no sea entre ridículo, para que el miedo o lo que uno va tratando de construir esté apoyado en algo que valga la pena, sería. Y siento que en esta película hay muchas ideas y hay mucha potencia en la historia que se está contando. Que ahora te voy a contar la historia, si te interesa, si te dan ganas. Dale, re, sí, claro. Es la historia en principio de una madre con su hijo que está separado, digamos, con una muy mala relación con su expareja, sería, y que a partir de un desencuentro huye con su hijo, agarra el auto y se van. Y en esa situación de huida sería, tienen un accidente en el auto y a partir de ahí ella pierde a su hijo, pierde de vista a su hijo, no recuerda lo que pasa y empieza a ver unos tres días hacia adelante y hacia atrás donde la historia va armando un loco, digamos. Ay, qué fuerte. Le va pasando un loco de mutaciones y de pánicos y de miedos y de culpas y de no entender y de empezar a entender y de ir vislumbrando como un mundo completamente nuevo. Que me parece que en sí es atractivo por el género, pero también por la idea de lo que es tener una vida en tus manos, ¿no? Y qué es lo que se puede hacer y el terror que le produce a esta persona, lo que, nada, que no esté su hijo y lo que es ser madre en esa situación sería. No sé, como que hay algo en todo eso que es una apoyatura del terror que viene después y de todo lo que se empieza a expresar en relación al resto de los personajes, que son un policía que investiga, un médico que la ayuda, un ex marido que la odia. ¿Y Gerardo Romano? ¿Y Gerardo Romano? Bueno, es como de la parte de la trama que no queremos contar tanto porque va cambiando también, digamos, va siendo presentado de un modo y después uno va entendiendo otras cosas, pero la verdad es que Gerardo Romano es un miedo, ¿no? En la película. Sí. Ah, la verdad que sí. Muy tremenda, muy tremenda, muy tremenda la vi anoche y no podía creerlo, es como esa, también, ¿no? Ahí hay unos efectos especiales impresionantes en esa historia, pero Gerardo Romano, Gerardo Romano Ibero Intile, que es la actriz que está con él y que lo padece, sería. Exactamente. Sí, es polear, si no es polear el papel de Gerardo, ¿cuál es? Un fanático religioso, podemos decir, ¿podemos decir un fanático religioso? Sí, es un cura, sí, es un cura. Es un cura que está cumpliendo ahí una misión que nos vamos a ir enterando a lo largo de la historia, sería, que va variando, digamos. Claro, claro. Es que es difícil hablar sobre una película sin esponiarla, ¿no? No, no, te sorprende, lo que cuenta Moro es lo que va sucediendo, pero te va sorprendiendo minuto a minuto y después es como el sumun en la mitad y hacia el final y de una calidad impresionante. Te tienen que dar ganas de verlas porque... Claro, perdón, Moni, con este relato de la protagonista, es imposible no preguntar porque ya estamos enganchados y queremos saber más. Ay, se ha ido, como si fuera una serie, ¿viste? Bueno, qué bien, qué bueno, qué bueno. Me alegro un montón. Esta noche se puede ver a las 20 horas por Cinear y toda esta semana está online en la web de Cinear, que eso también está buenísimo, es gratis y se puede ver y para nosotros es un placer que la pueda ver mucha gente porque la verdad es que hacer cine es muy costoso en todo sentido y esta película llevó muchísimo trabajo y nos encanta y estaría buenísimo que la puedan ver todos. Realmente vale la pena. Exactamente, hay una participación de Osmar Núñez, que es lo que se ve en el tráiler también, que habla con el personaje de Moro, con vos y no vas entendiendo qué pasa, como que te quieres hacer una hipnosis o algo así que realmente te sorprende y me da terror. Osmar Núñez es como un lujo, un lujo de actor, sobre todo cinematográfico, ¿no? Acá entre nuestros talentos, digamos, es como un lujazo tenerlo y es medio crucial en el sentido que es el personaje que a través de una hipnosis vuelve en el tiempo. Entonces es cuando verdaderamente se recorre el tiempo hacia atrás y se entiende qué fue lo que pasó. Como que hay hipótesis hasta el momento de qué pasó a partir de ese choque, a partir de ese momento, pero no se sabe. Hay distintos indicios, hay gente desaparecida, como el niño, como el ex marido, como el auto, como no se entiende, no se va hasta que se arma a través de esa hipnosis y nosotros como espectadores vamos recorriendo con Cecilia, con esta mujer que está como en trance, qué fue lo que ocurrió y ahí empezamos a entender verdaderamente la historia, digamos. Qué genial, es atrapante tu reto. Esperado, ¿no? Porque viste las películas que ya ves el final esperado, es como, bueno. Claro. ¿No? Entonces te dan como más ganas. Total. Yo creo que hay algo que tiene que ver con la inteligencia. Primero que está basado en una novela de Gonzalo Ventura, que es Al tercer día, que es una novela de género que tiene su público y sus fanáticos, que yo me enteré ahora haciendo la película, sencillamente porque no la conocía, pero es genial. Y entonces tiene una buena apoyatura en la trama y en la historia. Pero por otro lado, Daniel de la Vega, que es el director, realmente es muy bueno. Entonces hay muchas ideas puestas en juego en la película. Está el género en sí que tiene como unos códigos, ¿no? A respetar. Te da miedo, no sé, la mano que agarra el pie por debajo de la cama. Te da miedo la canción de cuna. Hay unos clichés o códigos de género que se respetan y que funcionan, pero por fuera de eso, digamos, que es un género dado en algún sentido, que es el terror, hay algo de eso que está cargado de ideas y de personajes que les están pasando cosas, con lo cual si uno tiene una empatía con esa madre, con ese hijo, con esa situación confusa, con ese sufrimiento o esa búsqueda, vas entrando como en capas de historia que tienen otras profundidades, digamos. Entonces hay como un maltrato de género, hay distintas cosas que están entramando, digamos, en la historia. Y me parece que eso tiene un peso y un valor y que la va llevando como a otros lugares. Y a diferencia de una comedia o un drama, digo, este tipo de género, que es muy atractivo, sin dudas, lleva mucho más tiempo de filmación por esos efectos especiales que vos relatabas en el inicio de la charla, se repiten mucho más las tomas, ¿es distinto en cuanto a filmación? Sí. Mirá, hay dos situaciones, por lo menos que yo conozco de cerca y que me consta que son, las películas de acción tienen muchas tomas, porque para que cada cosa tenga como velocidad y etc., hay mucha toma. En el caso del terror, lo mismo, porque hay mucha entre truca y porque eso genera como un movimiento dentro de la historia, de la trama, de la puesta de cámara, de lo visual, que le aporta como entre credibilidad y también un detalle, ¿no? Uno quiere ver dónde mordió, dónde clavaron el cuchillo, como que hay algo también del morbo que genera la situación, supongo, y ir ingresando como en esos detalles que valen la pena. Pero además, en esta película tenemos el extra, digamos, de que el director es un obsesivo que yo no vi en mi vida, con lo cual cada escena se hizo, no sé, por lo menos 20 veces. Entonces, es como medio un delirio, porque eran escenas muy agotadoras, o de mucho sufrimiento, o de estar corriendo en la noche, o de cargar un niño de 7 años que pesa una tonelada, ¿entendés? Aúpa y corriendo por la ruta. Digo, distintas situaciones que te morís y son 18 millones de veces. Entonces, en este caso también padecimos bastante en ese sentido, y a la vez creo que es parte como de la calidad de la película. Doy fe, Moro, no sé si recordás cuando me había metido en el rodaje, fue el año pasado, antes de la pandemia o el anterior, y habíamos hecho una entrevista que fue entre toma y toma, y hay una escena que ahí se ve, que estás ahí como que se parece en una puerta, y doy fe que Daniel de la Vega fue una vez, dos veces, tres veces, para que eso salga, y cuando lo ves terminado, entendés su obsesión. Es una locura, una locura. Yo una vez en chiste le dije, en el medio del agote total, porque imagínate además el nivel de intimidad que tenés en un rodaje así, con un personaje que está casi todo el tiempo en escena, entonces empezás a tener, y en un momento me acuerdo que en chiste le dije, Dani, yo no vuelvo a trabajar con vos, excepto que trabajes en fílmico, porque en fílmico no se repite, el material tiene un costo que no haces 400 tomas de cada escena, y nos reíamos por eso y como trabajaría, pero como en el fragor del agotamiento, que era, otra vez me estás cargando, no doy más, o sea, no tengo más lágrimas, no tengo más voz, no tengo nada, y otra vez, y otra vez. Tu actuación es impresionante, ¿cómo llega a elegirte como protagonista, Moro, para este personaje? ¿Cómo, cómo, perdóname, cómo llega a qué? ¿Cómo llega a Daniel de la Vega a elegirte para este personaje como protagonista? Mira, no tengo idea, digamos, no tengo idea, me llamó y nos juntamos, digamos, me pasó el guión, me encantó, ahí nos juntamos en un barcito, y ahí estuvimos hablando, él ya me había convocado para una película anterior que yo no pude hacer, que era Ataúd Blanco, que me quedé con ganas, porque era muy interesante también. Con Eleonora Webster y Cane, sí. Exacto, exacto, pero en ese caso no pude, y esta vez lo tenía medio pendiente trabajar con él, porque es un director. Sí. Vos seguí, vos seguí. Así que nos pusimos como muy, yo me puse muy contenta por la invitación, y me parece que se armó ahí como una buena dupla, digamos, el resultado me gustó mucho, el trabajo conjunto. Porque, bueno, está mucho en vos, hay unos primeros planos impresionantes, bueno, sabemos que sos excelente actriz, pero bueno, hay cambios de géneros, hay un subgénero también en la película, porque es terror, suspenso, drama, y después algo que se devela también, que quedás totalmente con la boca abierta. Que hay que verla. Hay ganas de verla. Por favor, hay ganas de verla. Habrá que verla este fin de semana, planazo. Y, bueno, gracias Moro y gracias Moni y Ortiz por traernos el lujo de tener a la protagonista de esta película, y vamos a verla todos este fin de semana, me parece. Ya estamos de la cosa con ganas. Qué bueno, me alegro un montón. Les agradezco mucho y los espero en la pantalla. Dale, un beso grande, mucha Merz. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias Moro. Bueno, nos tenemos que...